Jürgen Damm no tardó mucho tiempo en contestarle a Pedro Caixina, técnico del Cruz Azul, tras señalar que Tigres no es de los grandes del fútbol mexicano. Previo al partido de la jornada 3 de la Liga 1010 entre la máquina y los felinos el entrenador portugués fue muy claro al asegurar que los dirigidos por Ricardo Tucaferretti no pueden ser considerados de los grandes debido a que todavía no cumplen con los requisitos. Desde mi punto de vista un equipo grande debe tener estos tres. La historia lleva años. Después los trofeos, a Tigres ahí si le pongo la palomita. Pero un grande tiene que tener una afición a nivel nacional. Tras encender el partido más importante de la jornada por parte de Caixina, Los Tigres llegaron a la Ciudad de México y Jürgen Damm no dejó pasar la oportunidad para responderle como todo un incomparable. Tigres es el equipo más grande de los últimos años y hay que seguir demostrando esa grandeza en la cancha. Con las declaraciones de los protagonistas del duelo que se vivirá el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca pinta para hacer un juegazo a las 21 horas. Más noticias en MSN Chivas quieren enmendar el camino ante Toluca, Vídeo de Medio Tiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio Tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio Tiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio Tiempo Un cancelar 0-0-0-50 Configuración desactivado HDHQS de los Chivas Quieren enmendar el camino ante Toluca Chivas quieren enmendar el camino ante Toluca Medio Tiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio Tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio Tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio Tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Luchador Gracias al Basketball Medio Tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Milo Medio Tiempo 1-38 Arribas Dejó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio Tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio Tiempo 1-47 Henry Martin Compara a la América con Selección Medio Tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y la ovación en Medio Tiempo 1-20 Sin Tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio Tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin. Televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá a Medio Tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio Tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente